Entonces para terminar este módulo, quiero presentar al señor Marcelo Atencio, de Argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, muy bien. Variedades locales de Papa Andina, Grupo Andígenum de la provincia de Marca, Argentina, prospección, colecta y conservación, éxito. Bueno, gracias por la presentación, buenas tardes. Ya habiendo preguntado el título, voy a hacer una descripción por el proceso que llevamos adelante para la prospección, colecta y conservación in situ de variedades locales de Papa Andina de Catamarca. Este es un proyecto que se presentó en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este caso voy a mostrarles mi lugar de trabajo, es en la unidad integrada Valcarce, al suroeste de la provincia de Buenos Aires. Esta unidad integrada es bipartita, está formada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Estación Experimental Agropecuaria de Valcarce, de INTA. Este es el predio. En la unidad integrada Valcarce está en funcionamiento el banco activo de germoplasma de Papa, de esta experimental, donde se conservan in vitro casi 500 excesiones de variedades locales, de Papa, ¿no? Todas procedentes de Salta y Jujuy, es decir, del noroeste de la República Argentina. Como pueden ver, se observa una gran diversidad de formas y tamaños y colores de los tubérculos, así también como en las flores. Además, se conservan como semillas más de mil excesiones, pero estas corresponden a especies silvestres de Papa o parientes silvestres de la Papa, 14 de las 18 especies silvestres presentes en la Argentina. En INTA existe una red de recursos genéticos que está formada por cuatro subredes, donde en la red de fitogenéticos está enmarcado nuestro banco. En el póster 95, de acá, está más ampliada la red de recursos fitogenéticos. Ahora bien, nosotros tenemos materiales o accesiones de variedades locales de Papa, principalmente de Jujuy y Salta. Estas son provincias del noroeste argentino, pero no así de Catamarca, que también constituye parte del NOA. Por ello es que se presentó un proyecto de investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, un proyecto bianual que consistía en la protección, colecta y conservación ex situ de los materiales. La particularidad de este proyecto es que hay varias instituciones participantes. Primero, la unidad integrada, como describí hace un ratito. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, en Catamarca. Y la Agencia de Extensión Rural de Belén y Santa María, también en Catamarca. Serían los socios en este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Prospectar variedades locales de Papa, en Catamarca, recordando que en el banco no tenemos estas accesiones. Colectar posteriormente las mismas. Introducirlas en el banco con estrategia ex situ, pero en in vitro, estas variedades colectadas. Caracterizarlas morfológicamente, molecularmente. Y finalmente, documentar todos los datos en el banco. Como podemos ver, y para mencionar el área de estudio o de prospección, la provincia de Catamarca es esta. Se prospectaron en tres departamentos distintos. Santa María, que es Prepuna, donde se prospectaron cinco localidades. Belén, que también es Prepuna, se prospectaron dos localidades. Y el departamento más al norte de la provincia, Antofagasta de la Sierra, donde se prospectaron tres localidades. Ahora bien, esto es para mencionar un poquito lo de la altura. En Santa María, en el departamento de Santa María, se prospectó y colectó entre los 2.100 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En Belén, entre los 2.400 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y en Antofagasta de la Sierra, entre los 3.300 y casi 3.900 metros sobre el nivel del mar. El proyecto comenzó el año pasado, en el 22. Y lo primero que se realizó fueron las gestiones en el estado de Catamarca, en la provincia de Catamarca, para pedir los permisos de acceso necesarios para poder realizar la prospección. La encargada de esto fue la Secretaría del Ambiente y el Desarrollo Sustentable de Catamarca. Este proceso lo iniciamos en marzo y más o menos en noviembre, justo en el momento en que íbamos a viajar, del año pasado, fue aprobado el permiso. Una vez aprobado el permiso, tuvimos la posibilidad de viajar a las distintas localidades y realizar la consulta previa, libre e informada, ya sea a los productores locales o a los representantes de las comunidades originarias. Esto viene de la mano con el convenio de la OIT-169 y el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. En esos lugares, en cada una de estas localidades, se hicieron reuniones con los productores locales, también había representantes de las comunidades originarias, donde se les mostraba o se les presentaba cuáles eran los objetivos del proyecto. Una descripción sencilla de lo que es el convenio 169 de la OIT, es un instrumento de gestión estatal con el cual INTA está enmarcado en esto, donde se establecen las obligaciones y responsabilidades del Estado para proteger los derechos colectivos e individuales de las comunidades originarias. El TIRFA versa sobre reconocer el derecho de los agricultores para la protección, para la participación equitativa de los beneficios, que surjan de su uso, por supuesto, y la participación en la toma de decisiones. En ese sentido, nos juntábamos con este grupo de agricultores y les presentábamos los objetivos del proyecto. Pero, dado que Argentina ha ratificado el convenio 169 de la OIT, no solamente es presentarles los objetivos del proyecto, sino también escuchar a los agricultores esa ida y vuelta, esa participación por parte de ellos. Entonces, los objetivos que se les presentaron fueron prospectar y colectar, era lo que nosotros les proponíamos. La muestra que íbamos a tomar iba a ser solo de 30 tubérculos. El destino, parte de esas muestras iba al banco de germoplasma para ser incorporado. Y otra parte de la muestra queda en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Catamarca. Ahora, cuando se hagan las evaluaciones, mantenga más o menos el mismo ambiente. Se iba a hacer la caracterización morfológica y molecular, publicando los datos. Todo esto se lo comentábamos a ellos. También les solicitamos el permiso de si usábamos documentos audiovisuales o fotos, que sea con el permiso de ellos, como lo van a ver dentro de un momento. Otra de las cuestiones es que la restitución del material colectado, que quedara en el banco, si era solicitado por ellos, se restituía. Si alguien, y esto es importante, solicitaba a un mejorador o un investigador material al banco, por supuesto que se hace un acuerdo de transferencia de materiales, pero aprobada por el dueño de ese recurso, es decir, por el productor. De alguna manera, el banco actúa como de mediador. Y, por supuesto, esto es importante, ellos participaron, como verán a continuación, en sus ideas y en sus opiniones. Ahora bien, estas fueron las reuniones, por ejemplo, en este lugar, que se llama Toroyaco. Es un lugar muy difícil de llegar. 60 kilómetros, dos horas aproximadamente, en camioneta 4x4. Son lugares muy inhóspitos. Y nuestra colega, gracias a ella, lo reunió a los productores que venían de distintos lugares en una sola reunión. Ahí compartimos la consulta previa, libre e informada. A su vez, aprovechamos este primer viaje, todavía estamos en noviembre del 22, para realizar una prospección. Estas fotos, como ustedes ven, fueron autorizadas por ellos, por ende, es porque las muestro. Entonces, en esta prospección, ellos nos mostraban las variedades que tenían en ese momento. En un segundo viaje, que se realizó en abril de este año, ya tenían los permisos de colecta, porque el gobierno de la provincia de Catamarca nos solicitaba el consentimiento firmado por los productores para poder acceder al material. Entonces, ellos firmaron el consentimiento libre, previo y fundamentado, y gracias a eso pudimos hacer esta la colecta. La colecta, propiamente dicho, de los tubérculos de las variedades locales. En ese sentido, colectamos. La forma de colectar fue que ellos venían ya con los 30 tubérculos en bolsita y nos los entregaban, o nosotros íbamos a visitarlo, donde se podía ir, donde era accesible, para obtener el material, en las parcelas directamente. La muestra formada, ya lo mencioné, fueron 30 tubérculos, 5 de ellos iban a ser incorporados al banco, en Valcarce, y 25 iban a quedar en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Catamarca. A ver si sale andando esto. Bueno, acá nada más muestro un pequeño video. Cuando fuimos a visitar a un productor, directamente obtenemos el material desde la parcela. En este caso es una variedad roja o colorada, que tiene antiocianina tanto en la piel como en la pulpa. Es importante que también este video sea aprobado por ellos, de alguna manera, siempre donde hay un ida y vuelta con el productor. Ahora bien, logramos colectar finalmente, e incorporar al banco, 86 variedades locales, es decir, 86 entradas. Acá se muestran algunas de ellas, con diferentes formas, coloración. Estas corazón morado, moradita, todas tienen un alto contenido de antocianinas en la pulpa. Esta rosada tiene antocianinas, pero no en muy poca cantidad, pero tiene antocianinas en la pulpa. Ahora bien, cuando llegaron estos 5 tubérculos a abalcarse, se dejaron brotar, luego el brote, fue extirpado, digamos, del tubérculo, fue desinfectado e incorporado a cultivo en vitro, en condiciones todas estériles. Finalmente, es almacenado en el banco para el crecimiento de la plántula. Las 86 accesiones ya están incorporadas. Perspectiva 24-25. En este punto es importante mencionar que solo para la colecta necesitamos dos años. Por ende, la caracterización morfológica y molecular se va a hacer y se va a presentar en un nuevo proyecto, 24-25. La caracterización morfológica se va a hacer en Catamarca, donde es el ambiente que está adecuado para poder hacer este tipo de caracterización. Vamos a usar a Gómez 2000 y a Huamán, también, 98, para hacer la caracterización de papas nativas. En cuanto a lo molecular, vamos a utilizar microsatélites. Vamos a usar 24 microsatélites de un kit que generó el SIP. Estos microsatélites van a ser marcados con cuatro fluoróforos diferentes. Van a ser corridos por electroforesis capilar. Y, bueno, posteriormente se va a hacer el análisis de estos datos para la caracterización molecular. Acá hay dos puntos donde están señalados con asterisco, porque realmente son parte de la participación de los productores o de los representantes de las comunidades originarias. ¿Por qué caracterización bioquímica? En mucho de esto de hablar con ellos, con los productores, nos mencionaban que si bien parte de la papa que ellos producen es para su consumo, parte es para la venta. Entonces necesitaban saber si ellos tenían buena cantidad de proteínas en sus papas, buena cantidad de almidón, azúcares reductores, compuestos antioxidantes, si hablamos de antocianinas. Así que este objetivo para 24 o 25 es de ellos. También una cartilla de variedades locales de papa en Catamarca. No hay. Varios de los productores nos pidieron esto. Esto está en curso. Como vieron hay alguna foto de los tubérculos que van a ser parte de la cartilla. Pero ahora los estamos haciendo crecer para obtener la forma y el color de la flor, que también va a acompañar esta cartilla. Y nos interesa de sobremanera la biosíntesis de antocianina, particularmente en las variedades coloreadas. En este caso vamos a usar, vamos a secuenciar los genes de la biosíntesis de antocianina para ver la variabilidad por SNPs. Tanto en la... Encontramos diferencia entre las rojas, las púrpuras, y la blanca usada como control. También ya tenemos en marcha la realización de la secuenciación de transcriptomas para el análisis de datos de los transcriptos, incluidos también el splicing alternativo en algunos casos. El equipo de trabajo, la ingeniera Graciela Contrera, de la Facultad de Ciencias Agrarias de Catamarca, ella gestionó mucho los trámites estos para hacerlos en la ciudad de Catamarca. La ingeniera Karina Pastrana y Gabriel Alemano fueron las que nos organizaron el viaje, las reuniones con los productores y toda la logística en aquellas regiones. Y la Magíster Arianna Dijilio es la curadora del Banco de Germoplasma de Valcarce. Así que muchas gracias por su atención. Pregunta. Erika. Gracias. Tengo una pregunta y tengo un comentario. Voy a partir por el comentario y después por la pregunta. El comentario es que, junto con Ana Mercado, que está acá, de la Universidad de Antofagasta, nosotros hicimos una caracterización de unas papas locales de la localidad de Socaire. Antofagasta Chile, ¿no? Antofagasta Chile. Y una de las papas que analizamos con microsatélites era paparrosada, morada y blanca. Y buscando la morada, que es de pulpa, morada, oscura, no la encontré en los catálogos ni de Perú ni de Bolivia. Entonces, es posible que el intercambio de material sea entre Chile y Argentina. Ahora, de allá para acá, de acá para allá, algo que no se sabe, pero me parece interesante. Nosotros tenemos información molecular con microsatélites. Y lo otro es, bueno, dedujimos que esas papas eran tetraploides. Son tetraploides. Claro. Esa es mi comentario, por si te interesa. Bien, gracias. Hay una tesis ahí que desarrollamos porque a mí sí me interesa conocer los flujos de los materiales, ¿no? Es muy interesante eso. Y acá es muy difícil explicar también. Claro. De todas maneras, hay mucho intercambio entre Jujuy, Salta y Catamarca. Hay muchísimo intercambio porque hay muchas ferias donde van productores a un solo lugar y se intercambia todo. Pero hemos recorrido algunos lugares donde el hijo nos comentaba que su abuelo tenía una variedad tal que por 60, 70 años se mantuvo en ese lugar. No llegamos a colectarla. Pero hay casos donde podría haber puras variedades de una localidad. Y mi pregunta es metodológica. Sí. Tenías varias formas de acceder al germoplasma y eran 30 tubérculos que a veces los agricultores te lo proporcionaban o ustedes los recolectaban. Sí. ¿Qué criterio usaban? ¿Cuántos tubérculos por planta seleccionaban? Lo comento porque a pesar de que la papa es clonal hay diversidad intrapoblacional igual. Y importante. La muestra que consideramos fue de 25 para los estudios morfológicos y moleculares. Son 25 por 86. Es una gran cantidad de material a evaluar morfológicamente. No sé si respondo. Pero eran 25 tubérculos por planta. De una población... No. No sabemos si son clones o es policlonal. No. Es importante. Hay mucha diversidad. ¿La diversidad está más dentro de esas de la población? Sí. Sí, sí. La floreza es de la variedad collareja de Jujuy y sí encontré, siendo la misma variedad, una enorme variabilidad. ¿Alguna última pregunta para Marcelo? Marcelo, me puse preguntón ahora en la tarde. Está bien. Recuerdo de mis tiempos colaboración con nuestros colegas de breeding de PAPA, uno de los criterios para poder pasar adelante con una línea que fuera promisoria era ver factores antinutricionales. ¿Qué hay en estos materiales? ¿Qué hay en estos materiales? ¿Glicoalcaloides, básicamente? ¿Factores nutricionales? Antinutricionales. Si tienes sobre cierto nivel de glicoalcaloides, era condición de rechazo. No podía seguir adelante porque son relativamente tóxicos. Yo creo que en este caso particular, recordemos que esto tiene una selección artificial de hace 7000 años. Creo que debe haber pasado por el proceso de eliminarse si tenía algo no nutricional. Sí, no te lo pregunto de todas maneras porque puede haber también adaptaciones de las poblaciones humanas, me refiero. Sí. Bueno, por lo no nutricional, no conozco en estas variedades locales porque son todas consumidas, digamos, por los agricultores. Sí sé que las especies silvestres con tubérculos más pequeños sí tienen alcaloides o algunos componentes que cuando algún animal lo consume le ocasiona malestar intestinal. Claro. Bueno, nuevamente un aplauso a Marcelo. Bueno, gracias.